En el aire, en plena dictadura, teníamos que llevar a alguien del gobierno. Así fue como llevé a Noriega en el programa, sabiendo de lo que era ya. La periodista aquí del Noticiero Continente, estamos viviendo igual en los tiempos de Noriega que ahora mismo en Panamá. Es decir, que las cárceles están llenas, que en Miami hay 150 exilados, que hay algunos torturados en los hospitales, que hay medios de comunicación cerrados, como la prensa, como Continente. Entonces, decir en esta emisora, una periodista, que estamos viviendo igualito en los tiempos de Noriega, me parece horrible, me parece recriminante, me parece abusivo, me parece farsante, me parece ignorancia, me parece mala fe, me parece ganas de hacerle daño a la emisora y la credibilidad de esta emisora. Porque usted no me venga a decir a mí que estamos viviendo en este momento, los mismos momentos que vivimos cuando Noriega. Si fuera realidad eso... Si esto fuera como Noriega, ella no pudiera dejar semejante salvajismo en este micrófono. Definitivamente. Bueno, también el director de la prensa lo dijo, pero es que este es turista y el de allá es panameñista. Aquí todo el mundo tiene partido, menos la emisora. Uno tiene que ser del partido de esta emisora, del que le da de comer a uno aquí y defender la profesión. Y no se defiende la profesión cuando usted miente, cuando malinforma, cuando no corrige las opiniones erradas. Aquí no hubo un autócrata, más autócrata, que Arnulfo Arias. Yo viví los momentos del 68, cuando dijo, no quiero a ese diputado, me quitan a ese, me quitan a ese. Yo lo viví como periodista, yo era reportera. Autócrata. Los anufistas ahora andan hablando de dictadura y de autócrata. Blandón, ¿qué habla Blandón? Si no hay, el líder de ellos era el autócrata más auténtico que tuvo este país. Y posiblemente el que nos llevó al desastre que nos llevó después. Porque a los que habían sido electos con los votos populares, los mandó a quitar. Para poner los dedos, ¿usted no se acuerda? Muchito Rijo era aconsejar a los diputados. Dice, no lo quiero y le quitó la credencial. Y había ganado. Y a otros más, él ponía lo que le daba la gana, de a dedo, después de una elección. Y no pasó una ley 41 para sacar a los chinos y a los negros de aquí. ¿O no? Sí, yo no viví esos tiempos. Definitivamente, ¿no? Ahí está la historia. Es que vienen a hablar los anufistas que tienen de líder a un autócrata casi dictador de Martinelli. Por favor. Por favor. Porque la gente quiere engañar y engañar y mentir y mentir. Y lo que sí me irrita es que esta niña se sienta aquí a decir, porque yo soy parte de este gobierno. Yo no trabajo en una dictadura, ni para una dictadura. Yo trabajé mucho contra la dictadura. Contra la dictadura. Y no voy a participar en una dictadura. Que le venga a decir aquí a uno de frente, que esto es igualito que los tiempos, no diga, por favor, es ignorante, hombre. Además de mentirosa, ignorante y de todo, ¿no? De todo y atrevida, ¿no? Además. Yo el dueño la voto aquí, ¿sabe por qué? Porque esta emisora fue cerrada. La primera emisora cerrada, destruida. Comenzamos ahí a trabajar después de la invasión que vine yo 20 días después de la invasión, con los perros ahí en las porras. Eso fue lo que vivió esta emisora. Y la familia de ellos. Y todos nosotros. Y no me da la gana que en mi cara me vengan a decir que ahora mismo estamos como en los tiempos de Noria, ¿verdad? Porque yo estoy aquí diciendo lo que me da la gana y a ella también. Sí. Y en los tiempos de Noria, no, no se podía. Y usar esta emisora para denigrar el gobierno y compararlo con la dictadura de Noria, no me da la gana aceptárselo. Es una atrevida, además de ignorante. La deben votar. Porque tiene uno que aguantarse, yo, aquí. Por favor, la deben votar, hombre, si es además mala periodista. Besitos dulces en un noticiero serio. Por favor. Me da la angustia oírla. Era la seguridad que él, como cualquier otro ciudadano que haya cometido crímenes y haya destruido la cremidad del país. En fin, todos los desastres que hizo. Fuera para una cárcel, como van todos los demás. Pero él viene de una cárcel muy cómoda, frente al mar, en aire acondicionado, con cocina. O sea, y posiblemente no dejará de haber algún juez por ahí, sin vergüenza, que interprete la ley mal y le dé casa por cárcel. Y aquí nunca hemos visto que a un asesino comprobado y condenado le hayan dado casa por cárcel. Y no sé por qué a él, porque él ni siquiera es general. Él fue, él lo degradaron a través de un decreto el presidente Endara. Entonces, a quien ni es general, ni se jubiló con servicios a la patria de ninguna naturaleza, es sencillamente un asesino, un narcotraficante comprobado. Y nosotros les estamos dando tantas facilidades y ya les digo, eso es lo que es difícil de soportar, ¿no? Él debiera pagar 20 años, como cualquier hijo de vecino, como cualquier cristiano en este país. Y otros más por los otros casos que están pendientes de desaparecidos, que tienen que hacer juicios. Esperamos que, es que él no tiene por qué tener privilegios. Aquí cuando usted mata a alguien, como él mandó a matar y hizo tantas cosas horribles, tiene que pagar la pena que establece las leyes. ¿Y usted piensa perdonarlo? No, 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 perdón de Dios. El único que perdona en este mundo es Dios. Los humanos no tenemos por qué perdonar a quienes hicieron tanto daño, a tanta gente y a todo el país. No hay por qué perdonarlo, eso hay que dárselo.